Aquí tenemos de nuevo a la auleta, este es un mosaico también, están en casa del trágico, es decir, en casa del poeta o del compositor, del autor de la tragedia, que ha ganado en ese festival, sobre festivales y concursos que no hubo uno ni dos, hubo la tira, cientos, miles, durante siglos, hay dos conferencias programadas en Alicante este año, se harán, pasado la Navidad, subirán a Youtube y serán alojadas también en el canal. Yo ahora no me voy a entretener, solo decirles, por ejemplo, si este era el trágico vencedor, bueno, no, este, perdón, el autor que había, pues Eurípides o el que fuera, le daban el premio y después de proclamarlo vencedor, se lo llevaban de fiesta a casa de uno de estos personajes ricos, de los más ricos de la ciudad, y por la calle, que me voy a contar, lo de siempre. Bueno, él es el auleta, en este caso, el que ha estado acompañando al coro, que también baila, que también canta, que también actúa, y esta es una ampliación, por lo mismo que les decía antes, para que se hagan una idea del nivel de realismo que se alcanza. Hacer un mosaico no es fácil, tienes que saber ya la escena, cómo es y dónde va cada cosa, no es igual que empezar a dibujar e ir borrando o corregir, sobre todo porque la piedra que dejas cuesta, hombre, la puedes, claro, la puedes destrozar todas las veces que quieras, pero no se trata de eso. Esta no tiene más importancia, solo que vean otro más en un plato muy bien trabajado. Y esto que vamos a ver ahora no es una ampliación de esto, pero se parece bastante, es de otro mosaico. Aquí lo ven de nuevo, las piblicitas y todo, el aulós, con el protector de las cañas, con mecanismos. Hubo también mecanismos giratorios, también los construyeron, los fabricaron en materiales preciosos, para auletas, hubo, hubo auletas, todos no eran de llevar una vida a la auleta e ir a tocar bolos a los funerales, los hubo que eran famosísimos, en todo el orden mediterráneo, ganaban festivales, todo eso se cuenta en esos vídeos. Gracias. 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 Gracias.